Hola patriotas, bienvenidos a un nuevo programa de Amor por la Patria, noticias y hechos de actualidad, analizadas a la manera del patriota Juan Carlos Gómez Escobar. J.K. es una presentación de Jalle Propiedades. Hola patriotas, hay una, podríamos decir, buena noticia, bueno, podría convertirse en una buena noticia en la medida que sea aprobada en el Congreso. Y eso no es fácil considerando que tenemos un Congreso de mayoría izquierdista, de mayoría ultraizquierda, podríamos decir, de mayoría que no son muy devotos de los símbolos patrios. Y se trata de lo siguiente, resulta que algunos diputados de Renovación Nacional, y también se sumaron de la UDI, están presentando un proyecto de ley que sanciona a quienes ofendan el himno, escudo y la bandera chilena. Esto seguramente tuvo su origen en lo que pasó al inicio de la Convención Constituyente el 4 de julio, donde se escuchó que pifiaban el himno, donde se pidió que no, que el himno nacional no debía ser cantado, etc. Para qué decir, los insultos que ha sufrido a lo largo del último tiempo nuestro glorioso pabellón tricolor. Entonces, ahora, esta normativa busca establecer multas e incluso penas de cárcel para quienes ultrajen los símbolos patrios. Imagínense ustedes si esto fuera ley y si esto realmente se aplicara a la cantidad de personas que llenaríamos varias cárceles, podríamos decir, con las personas que no le tienen ningún amor, ningún respeto a nuestra bandera, por ejemplo. Esta podríamos decir que es una iniciativa del senador independiente, pero que es muy cercano a Chile Vamos, Juan Castro. Él presenta un proyecto de ley que busca sancionar a quienes ofendan los símbolos patrios chilenos. La moción es patrocinada por parlamentarios oficialistas, entre quienes figuran Rodrigo Galilea, de Renovación Nacional, Kenneth Pugh, Independiente, y David Sandoval, de la UDI. Según se afirmó, y afirmó el propio Castro, quien falte respeto a la bandera, al himno nacional o al escudo, patrio podría ser castigado con penas de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 20 unidades tributarias mensuales que corresponden aproximadamente a un millón de pesos. El proyecto que fue presentado a semanas de la instalación de la Convención Constitucional y donde todos presenciamos que se desarrolló un acto sucio, turbio, que fue interrumpir el himno nacional en una ceremonia oficial del Estado chileno y según señaló el documento, la promoción de la ley se justificaría tras episodios de violencia e intolerancia que se han registrado en Chile desde el año 2019. Bueno, específicamente se referirá el diputado Castro a la insurrección que comenzó el 18 de octubre del año 2019. Dice el diputado Castro, Siento que es muy necesario, no podemos permitir como sociedad que en un hermano chileno, no puede permitirse que un chileno en el fondo, o un extranjero en nuestro país, se atreva, bueno en ninguna parte del mundo, pero acá tenemos las herramientas para sancionarlo acá, se atreva a poder burlarse del himno nacional del escudo y de nuestra bandera. Esto lo señaló Juan Castro. Estos símbolos son emblemas de nuestra república y la verdad es que siento que es razonable multarlos económicamente y además de eso una pena con cárcel para quienes se atrevan a ultrajar nuestros emblemas patrios. Pasando a otro tema, queridos patriotas, ustedes saben que la constituyente Tere Marinovich está siendo acusada por racismo y esto porque ella pidió que en las ceremonias o en las sesiones oficiales de la convención constituyente se debe hablar el idioma que todos hablamos, que es el español o el castellano para algunos. Ese es el idioma que podríamos decir, ese es nuestro idioma oficial, el idioma que todos hablamos, bueno y con suerte porque hay algunos que ni siquiera lo hablan bien, ni menos lo escriben, bueno pero ese es nuestro idioma oficial. Entonces, los originarios están condenando prácticamente por este acto a Tere Marinovich y la están acusando de racismo. Durante la jornada del 20 de julio, la convención constitucional debatió en torno a las seis comisiones que fueron aprobadas, el pasado jueves entre ellas, la que originó más polémica fue la de los derechos humanos, que involucró intervenciones sobre el estallido social, la insurrección para nosotros y la reivindicación de los pueblos originarios. Bueno, ¿qué más lo van a reivindicar? Me pregunto yo. ¿Hasta cuándo el tema de los pueblos originarios se toma la agenda política de nuestro país? En medio de la discusión, la machi Francisca Linconao, y me voy a detener acá porque resulta que la machi Francisca Linconao se vio involucrada en el asesinato del matrimonio de los señores, del señor y la señora Luxinger Macay. Se vio involucrada ahí. De hecho, se supone, bueno, salió libre, finalmente estuvo detenida, pero salió libre por falta de pruebas, lo cual no significa por inocencia, por falta de pruebas, porque finalmente se había demostrado, al parecer, que la reunión previa para organizar este ataque a la casa de los Luxinger Macay, y aparentemente, según algunos, se habría realizado en la casa de esta señora. Comillas, señora originaria, y de ahí había salido rodo. Pero esto, al parecer, no se tuvieron las pruebas necesarias. Por eso, finalmente, esta señora salió libre. Bueno, esta señora ahora ocupa un puesto en la Convención Constituyente, nada menos. Y ahora, a mí lo que me llama la atención es que esta gente acusa a cualquier chileno común y corriente de racista, como lo están haciendo contra la Teresa Marinovich, siendo que los más racistas son ellos, porque ellos se creen como casi una raza superior. Todo tiene que ser originario, se creen casi como una raza pura, y finalmente, ellos son los que están siendo racistas contra las personas que somos chilenos comunes y corrientes, que no somos originarios, descendientes de los dioses como ellos. Entonces, acá, los únicos racistas son ellos, finalmente. Ahora, en medio de esta discusión, la machi Francisca Linconao, que ocupa un escaño reservado para representantes indígenas, bueno, y eso que Chile, según ella, es racista, pero les tiene escaños reservados para ellos. Para ellos, escaños reservados. No hay escaños reservados, por ejemplo, para el mundo evangélico, para el mundo católico, para las personas que son discapacitadas. No, hay escaños reservados para ellos. Pero ellos se sienten maltratados. Esto nadie lo entiende. Pidió, finalmente, ella la palabra para referirse a la situación de la región de la Araucanía. La constituyente señaló que no existe terrorismo mapuche en la región y que solo han luchado por la recuperación de sus tierras. Es decir, miente abiertamente porque todos saben, en este país, absolutamente todos, saben que obviamente hay terrorismo en la Araucanía y que hay terrorismo que emana, finalmente, de grupos que son, podríamos decir, fundamentalistas mapuches. Es decir, de gente que son radicales. Obviamente, nosotros sabemos que hay la gran mayoría de la gente mapuche, hay gente común y corriente, como todos nosotros, que quiere trabajar en paz solamente. Pero lamentablemente, este grupo, por ejemplo, como la CAM, coordinadora Arauco Mayeco, se han arrogado la representación prácticamente de todo el pueblo mapuche y sí hay terrorismo en la Araucanía, señora Linconao. Ahora, las palabras de ella no solamente generaron controversia por el contenido, sino también porque las pronunció en Mapudungún. Mapudungún. ¿Quién la entendió? Nadie. Nadie. No solamente ellos, porque resulta que este es un dialecto que manejan solamente los dioses originarios. Cabe recordar que los convencionales de pueblos originarios han solicitado la presencia de traductores para que puedan expresarse en su idioma. La señora Teresa Marinovich, de Vamos por Chile, criticó a Linconao a través de su cuenta de Twitter constituyente Linconao hablando en Mapudungún, sabe hablar en castellano, pero no le importa, no pierde la oportunidad de hacerse notar, de hacer un show. Eso fue lo que dijo la señora Teresa Marinovich y a raíz de eso empezó a ser atacada de racista prácticamente, siendo que no tiene nada que ver el racismo en esto. Y como he dicho anteriormente, acá los únicos racistas están siendo ellos porque se sienten una raza pura. Es decir, se sienten casi descendientes de dioses, creadores, originarios. Ellos son los únicos en este país que son racistas y que están mirando despectivamente al resto de nuestra sociedad que está formada por personas que somos chilenos. porque acá en Chile somos todos chilenos, vivimos chilenos y nos enorgullece enormemente ser chilenos. No somos descendientes de ningún dios fundador, originario. Somos hijos del rigor y existimos gracias como nación, como país, gracias a héroes que dieron su vida por la grandeza de esta patria, héroes como los que todos conocemos, como Luis Cruz Martínez, como Ignacio Carrera Pinto, como Bernardo O'Higgins, como Arturo Prat, como el general Baquedano, como el Guaso Santiago Bueras, etcétera, 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 que dieron su vida para que Chile fuera una nación independiente. Esos son los únicos hijos, podríamos decir, de esta tierra. En cualquier momento, una vez más, estaremos compartiendo con ustedes Amor por la Patria junto a Juan Carlos Gómez Escobar, JK. Hasta pronto, Patriotas. Jalle Propiedades Jalle Propiedades Invierta en Miami Santiago Viña del Mar Valparaíso Puerto Montt Puerto Aras Miami Jalle Propiedades Amor por la Patria JK Juan Carlos Gómez Escobar Juan Carlos Gómez Escobar Baja Juan Carlos Gómez Escobar PHA Jalle Propiedades NFRA